yo soy el coge chivas mi gente aquí tenemos una competencia un juego muy duro el que se mueve pierde y tenemos un premio bacanísimo eso me lo voy a ganar yo que sólo gane uno porque tuve el número uno que va a ganar aquí hombre robinson que va a ganar aquí el número 2 mi nombre de ya en el que se lo va a ganar el número 3 yo soy jeremy el número 5 que se va a ganar este premio yo estoy en el número 6 y voy a ganar este premio yo soy carlos y soy el número 7 soy el número 8 soy el que voy a ganar soy el y soy el que voy a ganar el número 9 yo no tengo que decir nada yo lo que sé que yo voy a ganar soy el número 10 yo soy el 11 puedo ganar yo soy el número 12 yo soy el 13 el número 14 soy el que va a ganar aquí yo vine a ganar fuerza y el 15 yo vine a ganar fuerza y el 16 tú te lo coges jugaremos a a a a a a a a Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde jajajajaja la lina glida la lina la lina la lina aguarde la lina ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Están listos, circo babas? ¡Sí, comandante! ¡Sí, comandante! ¡Dios mío! ¡Pero qué hambre tengo yo! ¡Dios mío! ¡Yo no sé por qué le dejé el concon al perro! ¡Jugaremos! ¡Muéguete los dedos! ¡Jugaré, mamá! ¡Muéguete los dedos! ¡Jugaré, mamá! ¡Muéguete los dedos! ¡No sé por qué vas pasar! ¡Dios mío! ¡Donno esc Quité! ¡Muéguete los dedos! ¡Nuéguete! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Nuéguete la docent world! ¡Dios mío! ¿Qué pasó?